¿Ok? Entonces lo que voy a recoger es una lista no estructurada de palabras y acciones. Cuando yo entrevisto o observo, no necesariamente voy a poder observar bien la secuencia. Muchas tareas no necesariamente tienen una secuencia clara. Algunas sí. Yo puedo decir primero hace esto, luego lo acá. Pero hay otras que no están... Hay otras que son en paralelo. O hay otras que son aleatorias, que pueden ocurrir en cualquier momento. Es como cuando, yo qué sé, yo tengo un botón de ayuda en una aplicación y yo lo puedo gastar en cualquier momento. No hay un orden en particular. Entonces, estas acciones y palabras pueden no estar estructuradas. Y la idea es, luego de recoger, observar y recoger esta lista, tratar de estructurarlas de alguna forma. Tratar de organizarlas de alguna forma. Entonces, miren un poco la diferencia entre el análisis de tareas y el análisis de sistemas. Cuando hacemos análisis de sistemas, qué es lo que hacemos, por ejemplo, en ingeniería de software. Analizamos el sistema para ver los requerimientos del sistema. Y obviamente lo hacemos con el usuario. Pero el enfoque es el sistema. No es el usuario, necesariamente. Y entonces, ¿qué ocurre? El foco es el diseño funcional. ¿Por qué estoy hablando con el usuario? ¿Por qué estoy observando el usuario? Porque quiero saber mi aplicación que tiene que tener. Cuando trabajamos en interacción hombre-máquina, el enfoque del análisis de tareas es el usuario. Lo que queremos es entender al usuario, no solo lo que hace, sino los porqués, y cómo puede afectar la productividad en la aplicación. Aún cuando sean tareas que no tengan que ver con el diseño funcional. Me interesa entender todas las tareas relacionadas. Aquellas que son directamente con el diseño funcional, y aquellas que están alrededor, pero no son parte de la aplicación. ¿Ok? Miren, para verlo desde otro punto de vista, en los modelos mentales, cuando yo quiero entender el modelo mental del usuario, yo quiero entender cuáles son las ideas que el usuario está pensando. Lo que el usuario cree. Cuando yo hago análisis de tareas, lo que yo quiero entender es cuáles son las acciones que toma. Porque cuando yo tomo una acción, puede ser porque crea algo, pero tomo la acción. ¿Sí? Es como cuando, por ejemplo, la computadora se me congela, y yo la hago reset, ¿verdad? La apago y prendo. ¿Verdad? ¿Por qué hago eso? Porque yo creo que... O sea, la razón es el modelo mental, pero la acción es lo que nosotros podemos observar en la tarea. Entonces, si yo me doy cuenta que la gente cuando tiene problemas siempre está prendiendo y apagando las máquinas, y yo diseño computadoras, tengo que tener cuidado, tengo que tener un buen sistema de apagado y prendido, yo qué sé, de recuperación, de no perder cosas que se están grabando en el disco. Porque la gente lo hace. Más allá del por qué lo hace, el por qué lo hace es el modelo mental interno. Pero la acción es lo que yo quiero entender. O sea, ¿por qué también lo está haciendo? O sea, perdón, si lo está haciendo o no lo está haciendo. ¿Ok? Entonces, la descomposición de tareas, ¿qué es lo que buscamos? Describir las acciones que la gente realiza. ¿Qué es lo que la gente hace? Estructurarlas en una jerarquía, tarea, subtarea, ¿sí? Y describir el orden de la subtarea. Eso es lo que voy a hacer. ¿Sí? Y este análisis que vamos a hacer se llama el análisis de tareas jerárquicas. Hay varias técnicas para analizar las tareas. Pero una de las técnicas es el análisis de tareas jerárquicas. O sea, significa que yo voy a observar las tareas que hace el usuario y las voy a tratar de jerarquizar. ¿Cuál es más general? ¿Cuál es más... más de bajo nivel? ¿Sí? Más detallado. Entonces, los pasos son básicamente tres. ¿Sí? Evolupar las tareas en tareas de más alta jerarquía. ¿Cuáles... O sea, tratar de ver cuáles son más generales o cuáles son más detalladas. Y, si es necesario, detallar aún más las tareas que se han... que observe que hay que detallar. ¿Sí? ¿Y la... en qué momento me detengo en descomponer las tareas o ponerlas en nivel más bajo? Cuando me doy cuenta de que son simples o no son simples. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si yo digo, el usuario cuando llena la aplicación de registro de una materia, o se registra una materia, va escribiendo el código de la materia. Entonces, escribe el primer dígito, escribe el segundo dígito, escribe el tercer dígito. Es el nivel de detalle que yo quiero tener. Es demasiado detalle. ¿Verdad? ¿Cuál es el más simple realmente para aspectos ya de pensar en implementarlo? Digita el código de la materia. Punto. ¿Verdad? O escoge si es que es un combo, lo que sea. Pero no voy a poner digita el primer dígito, digita el segundo dígito, digita el tercer dígito, digita el cuarto dígito, digita el tercer dígito. Es demasiado detalle. Entonces, casi, casi que es medio obvio en qué momento llega a un nivel de simplicidad. ¿Por qué? En el caso de ustedes, porque lo van a implementar en un software y esto es obvio para ustedes. Es posible que para alguien que no es de computación no sea tan obvio. Pero para alguien de computación es más o menos obvio hasta qué nivel de talento llega. ¿Ok? Entonces, solo expando las tareas relevantes y no las más bajas. Sí. Ah, se cayó el micrófono. Gracias. ¿Ya ves? Eso es observación de tareas. Entonces, cuando uno se filma una clase, ¿cuáles son las tareas? Habla, habla, se mueve los brazos y a veces el micrófono se sale. ¿Verdad? Entonces, este sistema no está diseñado para esto. Sería chévere que yo tuviera, por ejemplo, una alerta en la cámara, ¿verdad? Y que yo sepa que se me cayó. Miren, usabilidad, ¿eh? O sea, casi cualquier sistema que ustedes tienen que existe y que aún cuando uno lo sienta fácil de usar, siempre se puede hacer más fácil de usar. Realmente me doy cuenta que en el aparato este de mi programa cuando usted habla y hace un poco de... puede decirse que la voz es muy alta y un poquito se entiende. Se prende, sí. Sí. Y yo tiendo a ser gritón. Espero que, ojalá que salga el audio bien. Sí. Pero, por ejemplo, a mí no me sirve, ¿verdad? Miren el diseño. O sea, ¿esta luz para quién está hecha? O sea, si es para el encendido y el apagado, ok, porque ahí sí la miro, ¿no? Cuando yo enciendo yo quiero ver que esté encendida. Pero, por ejemplo, si tú dices, como tú dices, hay una alerta que se pone rojo cuando el volumen es muy alto y causa distorsión en el audio, ¿verdad? Supongamos que es eso. Supongamos que es eso. Para efectos del ejemplo. Y se pone la luz roja, ¿me sirve a mí? Cuando yo estoy hablando, ¿voy a estar mirando esa luz roja? Probablemente no. Entonces, significa que hay una oportunidad de mejorar la usabilidad. ¿Sí? Para evitar un error en este caso. Porque los problemas de usabilidad surgen porque la gente se vuelve menos productiva, porque es más lenta, porque se frustra, porque hay errores que causan que las cosas no salgan bien. ¿Ven? Entonces, volviendo al tema de las tareas, entonces, las tareas, básicamente, lo que buscan es explicar lo que el usuario hace. Entonces, yo debería siempre preguntarle al usuario o imaginarme que le pregunto al usuario, ¿qué es lo que está haciendo ahora? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Qué hace usted cuando da clase? O si lo observo, ¿qué es lo que está haciendo? No ponerme a escuchar la clase. La clase está chévere, escucho la clase y ya no noto nada. Por ejemplo, para darles un ejemplo, en mi curso de emprendimiento, yo tengo que evaluar la forma como los estudiantes presentan. Entonces, cuando los estudiantes presentan, yo tengo que analizar la entonación y la pronunciación, tengo que analizar cómo se mueve, si tiene soltura, tengo que observar si tiene confianza, o está así como asustado, o se traba, o tengo que observar, ¿qué más? Ya ni me acuerdo. Si mira a la gente a los ojos, porque cuando yo explico algo, si me pongo a mirar a la pared, ¿verdad? Entonces la gente dice, ¿qué le pasa a este idiota que no nos mira a nosotros y mira a la pared, que no le importamos o algo así? ¿Por qué? Porque los seres humanos no comunicamos con los ojos. Pero miren, cuando yo analizo esas tareas, tengo que observar y preguntarme y hacerme estas preguntas, ¿no? ¿Qué está haciendo? Si yo me concentro, por eso es que, por ejemplo, en emprendimiento, yo filmo a los estudiantes. Porque es difícil para mí evaluar cómo presenta y a la vez lo que está hablando. Es difícil seguir las dos cosas. Y de hecho, cuando hacemos análisis de tarea, es común, no es raro filmar a los sujetos, a los usuarios. ¿Sí? Porque a veces es difícil rastrear, a veces pierdo los detalles. ¿Sí? Cuando hay muchas cosas que observar, puedo perder los detalles. ¿Ok? Entonces, una cosa que puedo ver es, puede haber diferentes respuestas a la misma acción. Una persona puede estar físicamente haciendo lo mismo, algo parecido, pero puede estar haciendo una cosa diferente en términos de la tarea. Entonces, la tarea no es solamente la parte motriz o la parte física de lo que hace, sino también qué es lo que está haciendo dentro de la meta que está buscando lograr. Tipeando esto, poniendo una palabra en negrilla, enfatizando una palabra, editando un documento, qué es lo que está haciendo. Ok. Entonces, miren el tema del escenario, del orden de las tareas. Yo puedo armarme este arbolito y por eso se llama análisis jerárquico de tareas, porque cuando comienzo a analizar las tareas, yo comienzo a ver que no todas están en el mismo nivel. Por ejemplo, sacar la aspiradora es una tarea de alto nivel, ¿verdad? Poner accesorio de la alfombra también es una tarea de alto nivel. Limpiar el comedor, limpiar el dormitorio, ¿verdad? Son parte de una tarea que es limpiar la casa, o limpiar los cuartos, o limpiar todos los cuartos, que es como que demás, o sea, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Que cambia el cuarto, nada más. Entonces, esto es como que esta, esta y esta van juntas. ¿Sí? Pero puede ser que antes de limpiar la sala vacíe el saco de polvo. Entonces, el orden y la jerarquía no son necesariamente lo mismo. Esa es la primera cosa importante cuando analiza tareas. Jerarquía significa en qué nivel está, y orden significa en qué secuencia se ejecuta. ¿Sí está claro? Y bueno, guardar la aspiradora. ¿Sí? Otra forma de escribir esto, ustedes que son expertos en algoritmos, no necesito explicarles mayor cosa. ¿Sí? Lo que estoy haciendo ahí es, estoy listando las tareas en un orden algorítmico. O sea, aquí estoy implicando que hay una secuencia. No siempre las tareas tienen secuencia, pero en algunos casos tienen secuencia. Entonces aquí, para limpiar la casa, sacar la aspiradora, esta es la meta, ¿verdad? Limpiar la casa. Sacar la aspiradora, colocar el accesorio, limpiar los cuartos, lo que implica limpiar el comedor, limpiar la sala, limpiar los dormitorios, vaciar el saco de polvo y quinto, guardar el aspirador. ¿Sí ven? Entonces, en las tareas también puede haber una estructura y puede haber un orden. Puede no haber orden, puede sí haber orden o puede haber una combinación de las dos cosas. Este es un ejemplo de un diagrama de HTA. HTA es por el inglés Hierarchical Task Analysis o análisis jerárquico de tareas, que es lo que estamos haciendo. Entonces, normalmente aquí está la tarea principal. Esta es una forma bastante común y de hecho es la que pueden usar probablemente en sus proyectos para analizar o descomponer las tareas que el usuario va a hacer. ¿Sí? Entonces, aquí normalmente está la meta principal, hacer una copa de té o preparar una taza de té. ¿Sí? Entonces, aquí dice, primero, hervir agua, vaciar el envase, poner las hojas de té en el envase, poner agua caliente, esperar 4 o 5 minutos, servir el té. Y aquí está, por ejemplo, hervir agua se divide en llenar la tetera, tetera se le llama, donde se calienta el té, ¿verdad? La ollita o lo que sea, poner la ollita en la hornilla, esperar que se hierva y apagar el gas. Asumiendo que es una cocina de gas. Ahora, en este diagrama, esto no implica necesariamente un orden. ¿Sí? Los números sugieren un orden, pero no está implícito. Para implicar el orden, lo que hacemos es, si hay un orden, entonces lo especificamos en un pequeño algoritmo. Una pequeña, ¿qué es este que está aquí? Dice, aquí está, hacer 1 al mismo tiempo, si el envase está lleno, entonces 3 y 4. Y después de 4 o 5 minutos, hacer el 5, yo qué sé. Lo que me está diciendo ahí es cuál es la relación que hay entre las tareas. ¿Sí está claro? Esto es importante, porque no todas las tareas necesariamente son en secuencia. Algunas tareas pueden ser en secuencia, otras pueden ser paralelas. Otras pueden ocurrir en cualquier momento. ¿Sí? Lo mismo acá abajo. Aquí este sí es súper, aquí este sí es súper secuencial, ¿verdad? 1, 1, 1, 2, 1, 3, cuando hierva, que... Porque miren lo interesante, aquí incluso hay un condicional, porque una de las tareas es esperar que hierva. ¿Sí? Pero en las instrucciones esperar que hierva no está. Porque esperar que hierva, ¿qué es? No es hacer nada. Es esperar que hierva. Eso no es una tarea. Pero aquí sí está listado como una tarea, pero en el algoritmo no. ¿Sí ven lo interesante del tema? Porque aquí lo que estoy viendo es los pasos. Esta tarea ocurre, pero en los pasos ocurre automáticamente, digamos, en cierta forma. ¿Sí? Es la omisión de una acción. Entonces, en el algoritmo no es necesario. ¿Sí está claro? Entonces, ¿qué esperaríamos en el análisis de tareas que ustedes hagan? Que hagan la descomposición de tareas y luego que hacen la jerarquización. Si hay un componente secuencial, lo indiquen. ¿Cuál es el componente secuencial? ¿Cómo ocurre? ¿Sí? Aquí hay uno más elaborado del mismo ejercicio. ¿Verdad? Aquí lo único que dice es que aquí dice cuando prepara el T, digamos, ¿verdad? Calienta la taza, ¿verdad? Bueno, la pot no sé qué es realmente. Pot es la tacita, ¿verdad? Calienta, pone las hojas de té y pone el agua caliente, ¿verdad? Y esta es la subdivisión de este de aquí. Entonces, aquí lo que ha hecho es este es un paso de más nivel y este es un paso de más bajo nivel. Y lo mismo con el otro, ¿no? Aquí considera las opciones de que haya leche o no haya leche, si hay que ponerle azúcar, y luego aquí de nuevo vienen los pasos de la secuencia, si es que la tarea tiene pasos o secuencias. ¿Sí está claro? Entonces, ese es un análisis de tarea. Entonces, ustedes pueden ver aquí la jerarquía en el diagrama y en estas pequeñas instrucciones aquí pueden ver si hay algún esquema, alguna secuencia establecida entre los diferentes pasos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Está claro? Porque esto van a tener que hacerlo en sus proyectos. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿No? ¿Ninguna? ¿Están listos para hacer un ejercicio entonces? Ok, vamos a hacer esto con la aplicación de registro que ustedes usan. O sea, la tarea es registrarme en el semestre, la meta. La meta es quiero registrarme este semestre. Cuando quiero registrarme este semestre, ¿cuáles son las tareas? Como ustedes son usuarios, ¿verdad? No necesitan entrevistar a nadie, pero quizás como son usuarios no se están observando todo lo que hacen. sean como que piensen bien lo que hacen. O sea, vayan más allá, hagan como un ejercicio de estos de... que se salen del cuerpo, ¿verdad? Entonces, ságanse de su cuerpo y miren si ustedes cuando se registran qué es lo que hacen. ¿Sí? Y traten... Entonces, la primera cosa que van a hacer es listen las tareas. No se preocupen del orden. Comiencen a listar las tareas. No se preocupen del orden ni de la jerarquía. No se preocupen si es de alto nivel, de bajo nivel. Comiencen a hacer una lluvia de ideas. Comiencen a listar todas las tareas que realizan cuando se registran. Comiencen a hacer todas las tareas que realizan cuando se registran. ¿Ok? Escriban todita las tareas. Las que se les ocurran una tras otra. No se preocupen del orden ni de la jerarquía. No les importa si es de bajo nivel, de alto nivel, ni si va primero ni si va después. ¿Sí? Primero individual. Primero individual. Ya vamos a trabajar en... Denme ejemplos de tareas que han puesto. ¿Cuánto? Alarma, para el horario que me toca registrar. Alarma, tú pones la alarma. Ok, muy bien. Una alarma, poner alarma para hora de registro. Planificar el horario. ¿Perdón? Planificar el horario. Planificar el horario. ¿Qué significa eso? Pero explícame qué significa planificar el horario para entender. Ah, ya. O sea, esto se divide en otras tareas como por ejemplo decidir qué cursos voy a tomar. Decidir de... Decidir qué cursos quiero tomar. Esto es otra tarea, ¿verdad? ¿Qué cursos quiero tomar? Ya, ok. Decidir qué cursos quiero tomar. ¿Alguna otra? ¿Qué más? Revisar la malla. Ok. Revisar la malla. Chequear los horarios. Horarios. ¿Horarios y paralelos se ven juntos o se ven en opciones separadas? Ok, horarios y paralelos. Otra tarea. Verificar las deudas. Verificar las deudas. Ya, ¿qué más? Ver el calendario de registros. Ver el calendario de registros. Lo guiarse a la página. ¿Perdón? Lo guiarse a la página. Guiarse a la página. Lo guiarse. Ya, hacer login. Claro, pues si no hago login no puedo hacer nada, ¿verdad? Ok, ¿qué más? Buscar las materias disponibles. ¿Qué más? Registro en línea. Escoge hay otras opciones que no son de registro. Ok, escoger registrarme en línea. Si se dan cuenta que no es trivial. ¿Cuántas tareas creen que me van a salir ahí? Bastantísimo. miren, por ejemplo, esta, esta es, si yo le pongo a esta una, esta puede ser, por ejemplo, uno, uno, este puede ser uno, dos, o este puede ser uno, dos, este puede ser, o tal vez este puede ser uno, uno. no necesariamente van en orden, pero lo que yo trato es de poner un orden que podría ser, aunque no necesariamente, yo puede ser que primero mire los horarios, después la malla, después, no necesariamente sigo en orden, pero lo que sí es cierto es que estos tres son su conjunto de este. Al comienzo puede no estar claro por qué es importante hacerlo de esta forma, para que ustedes no se pongan muy en modo desarrollador y sean más abiertos a qué tareas nomás hay y cómo las tareas se organizan. ¿Ok? Entonces, ya no vamos a tener tiempo ahorita para hacerlo en grupo, ¿sí? Pero lo pueden hacer como tarea de grupo si quieren, o sea, si quieren lo hacen individual, pero háganlo como tarea de sus grupos de proyecto, traten de hacerme el árbol sin poner las secuencias, pero ármenme un árbol de tareas de cuando ustedes se registran, la actividad de registro. Armen el árbol de tareas de registro. Sí, lo revisamos en la próxima clase.